Ya sé por qué están súper enojados con Yailin. Papito, si vas para los 50 años y ya estás acabado. Entonces tú dices, wow, a los 20 años yo estaba desbaratado, me estaba llevando quien me trajo, esta nena tiene 20, está brillando, ya tiene más dinero que yo, ya tiene más fama que yo. La voy a atacar. Porque yo tengo más talento que ella y mi talento es criticar. Ahora, hermano mío, tómese un asiento, ubíquese. Le gustaría que usted tiene una nena y que la empezamos a criticar, que hay mucho que criticar. Moluco, tú me dices que aprieto el botón, que hay mucho que criticar por ese lado. Y tú sabes que tu mujer te dio un botón también, te mandó para el carajo, te mandó para el zafacón, te mandó para el zafacón de la basura. ¿Eh? Es canto de cabrón huele bicho, te está pasando ya. Y te lo digo en tu palabreo, te está pasando ya de contento. Oíste. Y el staff no te lo vamos a poner en República Dominicana, te lo vamos a poner en Nueva York, en New York. Que aquí también nosotros mandamos y la corremos para que la gente esté hablando tanta mierda, bro. Una cosa es tú dar un consejo. Una cosa tú es hacer un contenido limpio. Pero se te nota la maldad cada vez que tú prendes una cámara, hermano mío. Siempre criticando. Y criticando a la nena. Que lo está haciendo muy bien. Que con un tema generó más dinero que tú en tu vida, completa, brother. Eso es lo que te llena de odio. Que el tema esté número uno, que esté mundial y que tú te conquillado. Deja tu fucking envidia, bro. Todito ustedes. Todito están muy viejos ya para esa charlatanería. Freco que son todos. Raúl. Taí. País. иц%. Gracias.